¿Qué es esto? Hola. El universo cinematográfico de Marvel. Es famoso por su gran espectáculo y sus argumentos arriesgados. Pero, se dice también que las películas de Marvel acaban igual. Espera, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No te hagas el inocente conmigo. Yo propongo que ya dejemos de hacer eso. Los distrae de la trama sobre cómo mi vida se vino abajo cuando lograba aceptarme como Jenny She-Hulk. Esa es mi historia, Kevin. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos nuevamente a una reacción de She-Hulk. Hermano, en el capítulo anterior, lo que le han hecho a Jen no tiene nombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de cojidón le han metido por Dios! ¿Qué? No, no es cierto, no es cierto, perdón. ¿Cómo se han podido atrever a exponerla de esa manera delante de su jefe, delante de su familia? Felizmente no invitaron al cóctel al gilipollas de su primo porque se hubiera cagado de risa. Pues hoy, capítulo final, se termina esta historia. ¿Cómo va a salir Jen de esta humillación? ¿Quién es el desgraciado que está detrás de todo esto? Pues, amigos, lo vamos a averiguar muy pronto. Así que, Daniel Virgen, ¡vamos a por ti, cerdo! Si te gusta el contenido divertido de superhéroes, Marvel, series y películas, este es el canal para ti. Así que, gracias por ese follow, gracias por ese pulgar arriba, gracias por esa campanita prendida. Un gran abrazo a todos los que han seguido esta serie conmigo. La verdad es que yo la he pasado brutal y, sobre todo, la he pasado muy bien reaccionando y compartiendo esta experiencia de She-Hulk con ustedes, amigos. ¡Los quiero un montón! Y ahora sí, vámonos con este último capítulo de She-Hulk, por favor. Jennifer Walters, estudiosa, abogada, millennial, en busca de un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Y ahora, cuando Jennifer Walters se enfurece o se indica... Hermano, este es el TBT más increíble que he visto. ¡Qué gran referencia al show original de Hulk! Los ancianos como yo dirán... ¡Ey! Y es que yo sí entendí esa referencia. Con los ojos verdes y todo. Oye, se contrataron a una mujer gigantona igual para ser la de Lou Ferri, ¿no? Increíble, yo estoy gozando esta referencia. Es más, todo el show ha debido ser así. Ahí está para que ya no se quejen del CGI malo. ...provocarme. No querrán verme cuando me enojo. La impulsaron a un ataque de... Hermano, ¡qué buena! ¡Qué increíble! Todos los superhéroes de Marvel deberían hacer un TBT a su versión chafa de los 70s, 60s. Ahí está Mallory. Ahí están todos. ¿Todo en orden? La pusieron en la misma celda que Blonsky. O sea, literal, la única celda hecha para un Hulk que tiene el Estado norteamericano con tantos impuestos que cobra, por favor. ¡Viva los Estados Unidos, hijos de pu... Te pusieron un anzuelo y lo mordiste. Estaba enojada. Así es como cualquiera respondería en esa situación. Pero tú no eres cualquiera. Eres una Hulk fuera de control. Es lo que vieron los testigos. ¡Puta! ¡No, mano! Ahora la van a tratar como un monstruo a Jen también. Otra vez regresamos a la época de Hulk de Edward Norton. Hermano, la mejor época de Hulk en la vida. Nos ofrecieron un gran trato. La Fiscalía no presentará cargos ante este incidente. ¿Cuáles son los términos? Un inhibidor. No, es que esta mierda no es justo. El sistema está roto. Alguien haga algo. ¿Saben qué? Llámenle al mejor abogado de Hell's Kitchen. Ese man probablemente pueda encontrar a los que están detrás de esto. La votaron. Bueno, la verdad es que en ese estudio de abogados. Mucho viejo lesbiano dándote órdenes todo el tiempo. Lo mejor es abrirse de esa mierda. Y vámonos a Nueva York. Que ya hay un estudio de abogados con un puesto para ti. ¿Se tuvo que quitarle su departamento? No. Esto ya es demasiado, bro. Bien, loco. Bien, tío. Esa es. Tírales agua a esos perros. Hermano, este es el mejor papá del mundo. Literal, hemos visto tantas figuras paternas. Lamentables en el UCM. Este crack realmente... Señor, mis respetos, ¿eh? No me importa si hay una sequía. Tengo toda la presión del mundo. Es un verdadero hombre. Bueno, el cuarto de adolescente, ¿eh? Como buena fan de mujeres empoderadas en el cine, su posterzazo de Erin Brockovich. Julia Roberts en su mejor época. Ok, sí, otra referencia para gente con más de 60, perdón. ¿Somos tan viejos? Sí. ¿Qué tienes para mí? Dar con la identidad de esta gente es un callejón sin salida tras otro. Alguno cometerá un error y nos dará suficiente información para poder rastrearlos. Los encontraremos y luego los destruiremos. Por cualquier medio. Que sea legal. Dije por cualquier medio. No. ¿Qué es eso de legalidad? ¿No has aprendido nada de dar débil? Te pones tu traje de superhéroe y les partes la jeta. Eso es básicamente lo que te pone en prisión nuevamente. Sí. Y también se me ocurrió que te hará reír este video que Jen hizo en la universidad. No, mamá, mi misión en la vida es ver esto. No. Un clásico, ¿no? Cuando tienes visitas de amigos, tu mamá siempre tiene que llegar con botanas, bebidas y una cuota de humillación para ti. Si no lo hace, no es tu mamá. Perdóname, hermano, eres adoptado. No, no, no. Largo. Ojalá que inteligencia no haquee el teléfono de esa señora porque si no, otra humillación más que se hace pública, ¿eh? Ni siquiera es la historia de un superhéroe renuente, solo me están arruinando la vida. ¿Esto es lo que ustedes quieren? No, no, claro que no. Queríamos ver a dar débil y que a él sí se le arruine la vida como en la serie de Netflix. Si crees que eso es arruinarte la vida, mírate la temporada 3 y vas a entender que realmente se puede caer muy bajo, loco. ¡Oh, pobrecito! Encontré este video de She-Hulk en la universidad. ¡Oy! Perdóname, Jen, por la transgresión. ¡Oy, no! Eso está... eso está hasta peor. Increíble video, hay un evento privado esta noche. ¡Oh! Bob, ¿sigues aquí? Necesito un favor. Espero que esté bien, solo necesito dónde quedarme un par de días. Ah, sí, por supuesto que sí. Mismo. Haikus Profundos de Emil Blonsky. Hermano, este hueón está a un libro de ser el siguiente hueón que te dice cómo ser tu propio jefe. ¡Ay, por Dios, no! Bob, necesito que entres y te mezcles, ¿ok? No me obligues a hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que mezclarte con estos trolls, ¿ok? Mano, hazte hombre, por favor. Ni siquiera has aparecido en la maldita serie. Ya, te toca hacerte una, ¿ok? ¡Ve y hablas por bien! No puedo escucharte bien. No finjas que no puedes oírme. Es un asco como heroína, ¿ok? Sí. Y no lo digo porque sea una fémina. La criticaría exactamente igual si fuera un varón. ¡Oh, por Dios! Esta mierda es tan familiar. ¡Chato! No se lo cuente. Miren nada más. ¡Uy, ese huevón lo conoce! No, abortar misión, abortar misión. Repito, abortar misión. Aquí está Daniel Virgen, cuidado. Debí saber qué eras de los nuestros. Venga esa mano, bro. Oye, ¿y cómo es que te involucraste con este grupo? Bro, yo creé inteligencia. Soy Hawking. No, Daniel Virgen fue Hawking todo el tiempo. Hermano, ¿y el líder? Yo pensaba que iba a ser un villano más épico. Este cabrón, literal, Pog lo puede sonar. Pog, ahorita agárralo a golpes. Hablamos en serio. Y este solo fue el inicio. De hecho, creo que solo quiero hablar con Emil sobre esto. ¿Sabes dónde está? Ah, sí, sí. Está en la cabaña. Un evento privado o algo. Gracias. Ahora quiero presentarles a... No, no, no. Un momentito, bro. Un momentito. La reunión de tarados es en el mismo lugar. ¿Qué coño me estás hablando? Es la cabaña donde hicieron la terapia. ¿What? Un aplauso para la abominación. Puta su madre de Belonji. Perro, nos engañaste a todos. Yo pensaba que ya estaba rehabilitado ese huevón. Mano. ¿Qué? Métete tus estúpidos y horribles haikus por el culo. ¿Emil? Jennifer. ¡Gen Waters! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes qué? No quiero oírlo. ¿Emil? Mano, se cayó todo el teatrito. Ahora, pehuevón, di qué estás haciendo, ¿eh? Métalo a la cárcel, por favor, este desgraciado. Mi equipo logró sintetizar tu sangre para darme sin problema los poderes que nunca debiste recibir en primer lugar. Bueno, sería muy correcto y muy fiel a los cómics que este huevón igual se muera porque no puede soportar la sangre de Hulk. Ojalá, ojalá que pase eso. Ojalá que caiga muerto en este momento. Yo sí me los gané. Y todavía como que está un poco excitado. ¿Este villano, en verdad, Kevin Faggy, te lo ha sacado desde el fondo de los huevos o qué? No, es imposible que este sea el climax de toda la temporada. Es lo que yo digo. Literal, ¿de dónde ha salido este tío? Por favor. Sorpresa. ¿Y en serio? Ahí tenía vino que no era suficiente caos. ¿What? ¿Y ahora de la nada aparece Banner? Ayer, hermano, ¿qué carajos me estás contando? ¿Por qué no sale de la nada el Capitán América también, eh? O sea, literal, todos están rompiendo la puerta y apareciendo. No le veo sentido a esta mezcla de historias. ¿Esto es lo que quieren ver? ¡Ey! ¿Qué creen que están haciendo? Este menú no va a detenerme. Ok, no entiendo nada. ¿Hola? Unidos de Marvel. Yo ni siquiera he visto eso, bro. ¿Debería reaccionar a Unidos de Marvel? ¿O es como que ya para qué? Si ya igual estamos viendo un montón de relleno en las series de Marvel. ¿Para qué ver una serie sobre el relleno? ¿Qué dijiste, estúpido? ¿Qué tal si hacemos que toda la segunda temporada sea una secuencia de sueño completa? Ese es el man que vio Moon Knight antes de ayer y se le ocurrieron todas las escenas revolucionarias. ¿Están locos o qué? ¿Qué clase de estúpido final es este? A nosotros nos pareció super cool e inesperado. Bueno, bueno, en honor al personaje, esto es tan meta, me encanta. ¿Sabes qué? Soy muy fan. El malo se roba mi sangre y luego se da sus propios superpoderes. ¿Qué cosa les inspiró esa idea tan original? ¿Tal vez toda película de superhéroes que ha existido? ¿Por qué no hacemos las cosas a nuestro modo? Esta es la historia que Kevin quiere. Sí. No sean mamones ni le echen la culpa al genio de genios. No los veo a ustedes construyendo un maldito imperio cinematográfico, ¿eh? Ok, entonces quiero hablar con Kevin. Sí. El valor de Kevin es inconmensurable, ¿ok? Sí, nunca dejaríamos que te acercaras a él. Soy capaz de matarte para proteger a Kevin. Ok. No te metas con Kevin, ¿eh? Oh, wow. ¡She-Hulk! Vine a ver a Kevin. Es urgente. Imagínate que en la puerta, en el lobby de tu oficina, tengas todos los trajes de Iron Man. ¿Hay algo más épico que eso? Muy bien. ¿Quién es el imbécil? ¿Qué es esto, Kevin? ¿Kevin? Significa kiosco de enlace visual interconectado al nexo. ¿Esperabas a un hombre? Esperábamos a el hombre, el pelón con gorra. Hermano, ¿este capítulo está genial o qué? Contestaré tus preguntas, pero primero debes transformarte en Jennifer. ¿Por qué? Así eres muy costosa. Ah, claro. Fuera de cámara. Y además, los fans se quejan mucho si el CGI es como que barato. Espera a estar fuera de cámara. El equipo de efectos visuales ya está en otro proyecto. Ok. ¿Escucharon eso? Ya el equipo está trabajando en Black Panther, así que ya no hay presupuesto. El universo cinematográfico de Marvel es famoso por su gran espectáculo y sus argumentos arriesgados. Pero se dice también que las películas de Marvel acaban igual. Espera, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No te hagas el inocente conmigo. Yo propongo que ya dejemos de hacer eso. Los distrae de la trama sobre cómo mi vida se vino abajo cuando lograba aceptarme como Jenny She-Hulk. Pero Bruce tiene que regresar a explicar lo que estaba haciendo en sacar. No, 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 nadie quiere oír eso. Pero... No, 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 cállate. Sí queremos. No le hagas caso, Kevin. Sí queremos eso. Pero íbamos a presentar. Eh, guárdalo para la película. ¿Escucharon eso? Dijo película. Oh. No me voy a tomar en serio nada de lo que digan porque ya sé que solamente esto es un troleo tras troleo, broma tras broma. Uno está reaccionando y quedando como todo un estúpido porque cambian las cosas cada cinco minutos. ¿Ya terminamos? Oh, no me molestaría ver de nuevo a Daredevil. Todas necesitamos un desestrés. Al fin estamos de acuerdo en algo, ¿eh? Pónganlo en todos los capítulos. Podemos rehacer la serie, ¿sí? Y que se llame She-Hulk y Daredevil. Abogados superhéroes. Triple X. Has eliminado el emocionante final creado por Kevin. Pues sí, eso hacemos los hulks. Aplastamos cosas. Bruce aplasta edificios, yo aplasto cuartas paredes y finales tontos. Y a veces a Matt Murdock. Ok. Ahora regresar al show. Pasado de ver. De ver en la corte. Bombón. ¿What? Se acabó, perdón. ¿Se acabó todo? Y estoy muy feliz de verte. Oh. Sí. También me alegra verte. Bueno, eso de me alegra verte, no creo, ¿no? Igual escucharte, ¿no? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ay, de acuerdo. Y Matt, ¿Jen me dice que tienes tu propia oficina? Sí, en Hell's Kitchen. No es muy glamorosa, pero es donde crecí. Y siempre quise ayudar a la gente de ahí que no puede pagar servicios legales. Entonces no ganas mucho. ¡Cállese, pinche señora! ¡Cállese, señora! ¡Vayas a la mierda! Pero sí ganas un poco, ¿verdad? Ya. Es que es bastante costoso criar niños en los... Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Bueno, bueno. Esta familia está espantándote el ganado. Jen, yo creo que te abres de ahí de una vez. Es porque literal cada comentario está arruinando todo. ¡Ey! ¿Cómo están? Hola, ey, tranquilos. Primo, bros. Antes quisiera presentarles a alguien especial. Oh, oh. Él es mi hijo, Scar. What the fuck? ¿Vieron eso? Planet Hulk confirmado. No lo sé. Papá verde confirmado. Eso sí. ¡Hurra! She-Hulk, She-Hulk. ¿Tienes algo que decir sobre tu demanda contra Todd Phelps e inteligencia? Que si atacas, lastimas o acosas a gente inocente, te voy a atrapar. ¿Hablas de ir a la corte o como superheroína? Ambas. Ahora compártenos quién diseñó tu traje de hoy. La complicada diva de la ley en persona. ¡Mano! Bueno, crack. Hablando de un final épico, ¿eh? Me encantó. O sea, literal, la ruptura de la cuarta pared, la parte de Kevin. No. Brutal. Alucinante. ¿Te tomaste tu tiempo? Oye, Wong, ya deja de sacarlo ese huevón de la cárcel, por favor. Ya tienes tus cosas. Sí. ¿Tienen alguna política en Camartage? ¿Comparten espacios? Compartimos todo como una gran familia. ¿Y tienen Wi-Fi? Tenemos Wi-Fi. Wong siendo un absoluto y total criminal que se caga en la ley. ¿Qué te digo, bro? Me defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Amigos, la verdad es que este final ha sido bastante satisfactorio. Sobre todo la parte en donde se rompe la cuarta pared. Quisiera ver en los comentarios qué te pareció la serie. Yo creo que este final tan meta, tan diferente, le ha dado como que un punto diferencial. Este capítulo y el capítulo anterior han levantado un montón la serie. Igual, déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver más contenido, pues acá en este video te dejo algo más. Así que gracias por pasarte por aquí. Y nos vemos en este video. ¡Gracias!